Buenos días a todos, bienvenidas y bienvenidos a este Café por la Transparencia, donde nos vestimos de gala con la presencia de Ofelia Pastrana. Muchas gracias por haber aceptado, Ofelia, la invitación de la Coordinación General de Transparencia del Ayuntamiento. Bienvenida de manera virtual a la Fuebla. Sí, muchas gracias. Gracias por darme este espacio. Hoy quiero platicar un poquito, me invitaron a hablar acerca de la seguridad de los datos y es un tema que no necesariamente traigo puesto, aunque soy muy paranoica con mis datos en general y soy no tecnóloga, sino más bien fan de la tecnología desde hace mucho tiempo. Pero si hay algo que yo analizo muy a fondo en todo lo que trabajo y es esto del cómo funcionan y cómo están funcionando las redes sociales, tanto desde su aspecto social como desde su aspecto psicológico, porque hemos cambiado quiénes somos debido a estas redes sociales. Y una de las cosas que tengo muy como anotadas es el cómo estas redes sociales, pues evidentemente son estos lugares donde viven nuestros datos. De hecho, bien que podrías tú hacer una copia de quién eres para otro uso de lo que dejas nomás en las redes sociales. En esta serie estadounidense Black Mirror, que es algo así como La Rosa de Guadalupe, estadounidense o canadiense también, que la ponen Netflix, que toman algo así que usas todos los días y te escandalizan con eso. Por eso lo digo La Rosa de Guadalupe. Hay un episodio donde reviven a una persona con sus datos y pues obviamente lo escandalizan, porque pasan cosas que igual y a ver, yo estoy en una relación a larga distancia y a veces literalmente se me cae el teléfono y decimos no, pero ahí está mi pareja, ahí está el teléfono. Entonces hay mucho ahí en lo que las redes sociales significan para nosotras y tenemos relaciones con gente vía estas redes sociales. De hecho, ahorita estamos en Facebook. Entonces, por supuesto que nos impacta de millones de modos. Samantha Flores Maya dice hola, hola, gracias por venir ustedes a este chat. Y hoy entonces quiero hablar un poco del qué significa que esos datos estén ahí, porque de entrada no sé si lo tienen presente, pero la industria de lo que llaman el Big Data ya es más grande que la industria petrolera. Y esto tiene que ver con el cómo hemos llegado a esta época de la existencia, donde tenemos tantos, tantos datos que si los supiéramos interpretar bien y armar de modos que sean útiles, podemos hacer. De hecho, tenemos un buen de poder predictivo y es algo que nunca se había hecho o trabajado o podido procesar en la humanidad, porque para que entiendan lo complejo que es, por ejemplo, el administrar Facebook, Facebook ahorita tiene más gente registrada en su plataforma que la población mundial durante la Primera Guerra Mundial. Y de hecho, de hecho, ya vamos rápido para lo que es la población en 1950. Entonces, claro que imagínense ustedes administrando Facebook, haciendo decisiones para millones de personas. Es más, en cualquier momento, en cualquier instante, creo que hay más de 50. Perdón, creo que más de 100 millones de personas conectadas a Facebook. Punto. Eso es la población de México. Esto todo México siendo una cosa, la misma cosa, no al tiempo de paso. Y eso pues es importante, no? Es cuántos servidores están prendidos, todo eso y cuántos datos están transaccionando. Hay mucho que hablar de eso porque luego sabemos, porque lo hemos vivido, a menos que ustedes sean muy, muy jóvenes, que las redes sociales a veces mueren. Y eso es lo que quiero analizar hoy. Qué pasa con nuestros datos cuando las redes sociales desvanecen? Y qué es que desvanezcan? Entonces, pues primero que todos me presento con un poquito más de formalidad. No, no porque lo hayan hecho mal acá, sino no más para, para porque tampoco puedo ser tan arrogante de pensar que yo todo el mundo sabe quién soy yo, pero pues exacto soy yo, Ophelia Pastrana, la explicatriz y he hecho muchas cosas en mi vida. Justo soy comediante, pero estoy de física, tengo una maestría en econometría y por eso me gusta el tema de las redes sociales, porque en última las redes sociales es el repositorio de data del comportamiento humano más grande que tenemos. Vivo de hacer esto, de estar en YouTube y hacer videos para YouTube. De hecho, lo que quieran en presencia. Si así soy mujer Forbes, también soy mujer BBC 100 y he estado presente en lo que quieran, en medios, en espacios de desarrollo, de política, comunicación. Usted, hombre, la verdad es que soy una persona que vive de la red. Podría decir soy presentadora, pero la verdad es que en últimas de ser presentadora, pues presento en la red. Entonces soy youtuber, quizás soy influencer, quizás yo no sé. Ustedes pónganme el título que quieran, pero el punto es que igual ya adopté un título nuevo, la explicatriz, porque esto de ser comediante y física y economista, youtuber, algo tiene que encajar en algún espacio, ¿no? Nerd quizás puede ser. Y lo dejo ahí nomás porque también quiero de cierto modo, de pequeños modos, validar un poquito lo que les voy a compartir. Y acompáñenme a navegar un poquito la red. Vengan conmigo y veamos un par de cosas que tengo yo muy presentes. Yo hago uso de varias plataformas para transmitir un show que hago los lunes, que se llama Roja, que pueda que conozca. Y son plataformas como esta, ¿no? Donde Facebook me deja, por ejemplo, transmitir videos en Facebook. Hay una que se llama Mixer. Mixer le pertenecía a este a Microsoft. Y el cuento es que Mixer hace muy poquito cerró. A ver, Mixer shuts down. ¿Qué pasó con Mixer? Era un sitio grande con una cantidad ridícula de usuarios y que además para rematar Mixer como lugar existía para reunir una cantidad de nuevos jugadores, no de gente que así está como costumbre del transmitir sus juegos y cierra. Y esto acaba de pasar. Y vas y miras y es que de todos modos las redes sociales todo el día se están comiendo a sí mismas. Las redes sociales en sí existen como le damos el conocimiento hoy, pero pasaba mañana. O sea, hace nada acaba de lanzar esto que se llama Reels, que por si no lo vieron. Básicamente es no quiero decir la copia, pero es la implementación de Instagram de lo que hace Tik Tok. ¿Qué? Eso puede que lo conozcan. Básicamente son estos videos donde tú ves a gente bailar o cantar y es como estos como videos como más animados. Pero YouTube también lanzó Reels, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que YouTube también hace esto? Bueno, no pasa nada. No se preocupen porque también Twitter lanzó sus propias historias que se llaman flits. Y entonces, ¿qué quiere decir que es un flit? Pues son videos que se autoborran y además luego y ustedes dicen, claro, es que copiaron a Instagram, pero eso les olvida que Instagram se robó el concepto de las historias de esto que hacía Snapchat. Snapchat se llama así porque era una red social que existía para ser la cámara más rápida de todas, por así decirlo, y red social es un decir ahí. Pero pues el punto es que Snapchat era la, o sea, si necesitas tomar una foto, abrías la app y salía de una. Entonces era esta, este espacio que representaba eso y se borraban las fotos. Y curiosamente mucha gente como que no lo entendió, pero ¿por qué se borran? No entiendo. Y es de pues como la radio, tú escuchas la noticia de la radio y ya se borró. No queda guardado en ningún lugar. Pero pues el punto es que las redes sociales todo el día, todos los años, cada mes están mutando, cambiando, están, se están reinventando, están haciendo tipo de cosas que no se hacía, se mero nada. Y eso deja también ahí la duda de él. Y entonces todos mis tweets, si ahora ya es otra, entonces todas mis fotos y ahora ya es otra. Pero quiero no más dejar ese pensar ahí porque estos son los criminales menores. Los criminales mayores son las redes sociales que se desaparecen. Justo dice Samantha Flores, yo odiaba High Five. Hay mucha gente que recuerda todavía usar Metroflog o si ustedes son un poco más personas de nicho, está el famoso Hemoflog. Pero estos sitios donde tú compartías un poquito de ti y no sé si recuerdan o les tocó, porque es que de nuevo depende de su edad, pero también existía MySpace. MySpace es una red social que existió para promover esto de la cultura musical en de muchos modos que luego Facebook literal asesinó. Y el problema es que puede que no recuerden MySpace, pero pues era como un pre Facebook, por así decir. Mucha gente sí lo usa por mucho tiempo y se compartió por años en este lugar, pero ahí quedó, quedó olvidado, lo compró una empresa, quedó aún más olvidado y no más quiero que calen esta noticia. Le voy a decir calen o que tengan presente. Quiero que observen que hace nada. Eso tiene nada. Esto sucedió. Es más, aquí está el 20 de marzo del 2019 sin querer, queriendo por ahí, haciendo un backup, moviendo datos. MySpace perdió 12 años de información. ¿Qué pasó con todos mis posts? ¿Qué pasó con la música? Porque además hay músicos independientes. Yo grabé esa vez que toqué en guitarra tal cosa, todas mis fotos que subí ahí. Pero entonces, ¿qué significa tener todas esas fotos? Y luego el otro día yo le decía a alguien, pues es como las abuelas, ¿no? Que vas a su casa y tienen álbumes de fotos, álbum tras álbum. Solo que todo esto es en línea. Hace nada yo hice un respaldo de todas mis fotos desde que tengo fotos digitales. 500 gigas y tengo 38 años. Entonces lo que viene y hay algo que decir acerca de las fotos de hoy, porque mis fotos ya no son fotos. Yo uso un teléfono iPhone. Entonces cuando tomo fotos, siempre tomo fotos usando esa utilidad de live, que guarda unos segunditos antes y unos segunditos después y puedes seleccionar, no qué quiere decir que técnicamente por cada foto que yo guardo. La verdad es que lo que estoy guardando es un video y más bien el iPhone selecciona un tramo, un tramo que es la foto. Pero eso quiere decir que entonces una cantidad de videos que tienen cierto peso, no? Y el otro día le decía a alguien, si ustedes son fan de los videojuegos, recordarán los cartuchos del Nintendo, no? Donde jugaban, no? Ahí están los juegos. Una foto de Ofelia jugando Mega Man en el Nintendo ya pesa más que todo el juego de Mega Man en el cartucho del Nintendo. Pero es porque no es una foto, es una foto con ubicación. De hecho, son tres fotos pegadas porque HDR y encima es un video, no? Entonces toda esta información es un buen de datos que están justo por ahí en algún servidor y que se puede desaparecer el dueño de ese servidor, por así decir. Dice Jesús, tal vez haya contenidos en las redes que no vale la pena conservar para siempre y con que este 24 horas es suficiente. Sí. Y de hecho quiero añadir también ahí en esta mezcolanza y que consideren, porque estamos hablando de datos, no? Y la seguridad de estos datos que para rematar el porcentaje de uso promedio de los datos en un data center grande, o sea, lo que puede ser justo los data centers de Facebook y demás es como del 4 al 6 por ciento. Quiere decir que el noventa y tantos por ciento de los datos está guardado en servidores que lo podemos accesar, pero, pero está guardado, no? Y pensamos en cuántos discos duros se hacen solo para guardar datos, pero pues es la idea del disco duro, no? Pero pues esos datos de quién son y por cuántas manos pasan? Porque si, porque luego una vez le dije esto a alguien y me dice, pues en tu casa tú seas el 4 por ciento de tus cosas seguramente. Sí, pero están en mi casa, no están en los discos duros de alguien por allá en otro lugar. Y entonces hemos visto justo a varias redes sociales desaparecer, que también de paso no crean ustedes que porque unas toros, ya desapareció, se borró cualquier programador decente. En vez de borrar datos, solamente va a la base de datos y quita un marcador. Nunca crean que la información se borra si usted lo subió en otro servidor. De hecho, sé de gente que guarda hasta los intentos de login para que la computadora vaya aprendiendo cómo la gente escribe mal las cosas, no? O sea, todo lo que se interactúa en otros websites está sujeto a que alguien guarde ese dato y en muchos casos avisan, pero no siempre hemos visto a redes sociales grandotas. Yo creo que la más grandota de todas morir y no está hablando de myspace justo, pero esto puede que les haya tocado y está bien chistoso porque quiso es una red social, pero no, no, no resultó siendo una red social, pero es esta cosa que se llama Google Plus. Básicamente Google dijo, saben que el sistema de hacer login a todos nuestros servicios, eso es una red social. Ok y murió y tenía un espacio para subir fotos y para hacer cosas con tus datos. Y entonces qué era Google Plus? Bueno, pues técnicamente era un pasaporte global, no? Bueno, esos son los pasaportes, pero técnicamente un identificador global, pues, pero, pero existió como para que tú pudieras dar como confianza inmediata con cualquier lugar y no funcionó. Y la cantidad de espacios que han muerto. Hay una oleada de redes sociales que aparece cada tantos meses o años, depende que me divierte mucho que aparezcan, que son las redes sociales de secretos, por ejemplo, en donde tú posteas de modos anónimos información que no quieres que nadie sepa, pero se debería de saber. Capaz si recuerdan Sarajá, que fue yo creo que la iteración más reciente, porque es muy divertido, siempre llegan y la gente dice hoy se acaban de inventar esto y como que cada uno a dos años aparece una capaz y recuerdan secret este madre mía anuncios capaz y recuerdan este cual otra parte de secret creo que se llamaba otra y en fin lo que hay son lo que quieran en redes sociales que subes información y todo el mundo confiesa sus males y dice sus cosas y estas redes sociales guardan todos estos secretos y luego mágicamente desaparecen. Y entonces dónde están esos datos? Qué pasa con esos datos? En México tuvimos una una red social que se volvió muy viral y desapareció. O sea, fue leche hervida que puede. Si ustedes vieron en el mundo nerd mexicano, puede que la reconozcan o no, pero es una cosa que se llamó en su momento hay weeks y weeks se volvió muy viral porque los medios la agarran y dijeron esta es la primera red social hecha por mexicanos. No lo era, pero además se volvió tan grande su lanzamiento que pues como que mucha gente volteó a ver weeks y el primer día la hackearon y el segundo día la tumbaron y se acabó básicamente. Pero una cantidad de gente se registró y puso sus datos. Dónde están esos datos? Dice Erick Gutiérrez, como la Pola y que ahora te permite ingresar en cualquier aplicación sin volver ningún otro dato. Exacto. Y dice también Erick que los datos que duran 24 horas son re importantes para generar el FOMO como marketing. Puede ser, pero bueno. Y entonces quiero justo hablar de esto porque hay un sin fin de redes sociales que han desaparecido y bien que nos podemos preocupar mucho acerca de la integridad de nuestros datos actual, donde respaldamos y no sé qué. Pero se nos olvida que las redes sociales le pertenecen a alguien y si bien no hacen uso de los datos cuando existen, pero esas redes sociales cambian de manos, esas redes sociales se acaban, esas redes sociales pasan por procesos que representan a veces poco cuidado para lo que son las redes sociales. Mi historia favorita es un sitio que se llamó Magnolia, que este sitio sí, yo creo que a menos que sean re nerds y sean personas muy, 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 muy claras con el mundo de la tecnología. Es muy probable que no lo conozcan, pero se los presento porque soy súper hipster y yo sí recuerdo esto. Y el cuento aquí es que Magnolia era un sitio donde tú guardabas bookmarks, donde guardabas favoritos de los sitios donde querías visitar. Hay un hay una competencia de Magnolia que se volvió mucho más grande, que se llama Delicious, pero el punto es que tú podías como guardar como listados. Esos son los sitios chidos de tecnología, esos son los sitios chidos de gobierno, esos son los sitios chidos de cocina, en fin. Y Magnolia, pues es un servicio que creció mucho porque tú te podías conectar a estas listas vía un sistema programático, una API. Estoy contando una historia del 2009, este 9 o sea, esto es su primer enero del 2009 para que entiendan mi edad y el punto es que este sitio se volvió inmenso, viral y un día de repente desapareció millones de usuarios. Bueno, se acercaba a los millones de usuarios que en ese entonces era un megalogro, no? Y lo que quieran en datos e información, datos privados, porque también en una red social y la gente registrar nombres, apellidos, direcciones, fotos, etcétera. Y los enlaces también un día de repente desapareció Magnolia. Salió en una entrevista después que resulta que el dueño de Magnolia lo está programando en su casa y tenía el servidor de base de datos. Era una Mac, este una Mac mini que no recuerdo que tenía en la mesa. Y un día la tumbó. Y ahí se fue la Mac mini con todo y no pudo recuperar los datos, no había respaldo y era el sitio más grande para hacer este tipo de transacción de información. y esos datos se fueron por allá en un disco duro que quien sabe que quedó. Y entonces eso da un poco de lo efímeras que pueden ser estas redes sociales. Con todo que Facebook va a ser imbatible. Facebook es tan batible que ellos mismos prefieren comerse su cola antes de que alguien lo haga. Por eso es que todo el día se están reinventando, porque si dejan de hacerlo cualquier otra le quita a los usuarios y lo mismo con Twitter y lo mismo con Instagram. Y así toca robar las ideas a las otras personas, porque lo que pasa es que tú no puedes poner copyright sobre funcionalidades. Si sobre el cómo programas de la funcionalidad, pero si lo programas de otro modo, pues claro que puedes tener reels a tu lado. Y entonces hay mucho que hablar acerca de el para dónde van las redes sociales el momento en que mueren y dónde acaban esos datos. Y además también de otro lado, como hemos visto varias redes sociales morir, como que mucha gente está esperando que mueran ya, no dice tan vez se cayó el servidor y así tal cual. Porque también todo el mundo dice ya, ya va a morir Twitter y es de pero la radio AM sigue, no hay que hablar más acerca de cómo que es una muerte para una red social. Como sea, el tema es que estos datos viven en la raíz de lo que necesiten las redes sociales para existir. Las redes sociales son gratis para nosotros porque nosotros somos el producto, por si nos han dado cuenta y el problema es que y quién nos compra? Nosotros. O sea, el tema aquí es que si yo sé, hay empresas grandotas que compran anuncios usando nuestros datos, pero ustedes mismos ya pueden ir a la plataforma de anuncios de Facebook y comprar un anuncio, pagarle a Facebook y que ese anuncio se lo muestre a otras personas según la información que esas personas hayan subido a Facebook, no? Un poquito como cruel y no, pero por consecuencia entonces lo que necesitan las redes sociales para existir es más información y cómo funciona el sistema de inversiones en las empresas de tecnología, las empresas de tecnología viven de una cosa que se llama tracción. Tracción es el número mágico que determina cuánto dinero pueden recibir en inversión. Ese número de cuántos usuarios están registrados, porque digamos que yo le doy un millón de dólares a la nueva red social súper cool mexicana que tiene mil usuarios y entonces, necesito que me vuelvan ese millón de dólares porque pues no te lo presté. O sea, es una inversión. Me lo vuelves y con creces en qué pueden hacer los dueños de la red social? Pues cobrarle a sus mil usuarios el dinero suficiente para pagármelo de vuelta, no? Pero si con ese millón de dólares pueden comprar tantos servidores más, arreglar su software un poquito y crecer las cosas de tal modo que ahora tienen un millón de usuarios. Entonces, si tienes un millón de usuarios, es más fácil cobrarle un dólar a cada cual que si tienes mil usuarios y cobrar dinero suficiente para conseguir ese millón que debes, no? Entonces, mientras más usuarios tengas, tienes más probabilidad de ganar dinero. Fin. Y por eso es que las startups, las empresas de tecnología se les llaman así, porque son empresas que tú les das dinero y lo único que tienen que hacer es abrir la llave. Si digamos yo estuviera invirtiendo en una franquicia de un clon mexicano muy bonito de McDonald's que va a funcionar, no quitemos de lado cualquier idea va a funcionar. Esa persona para crecer tiene que físicamente instalar nuevos restaurantes y capacitar nuevas personas y tiene que lentamente ir como creciendo su base de formación de empresa hasta que tenga el cómo devolverme mi dinero. Mientras que las redes sociales así me ha servido y listo. Y si yo sé el software hay que arreglarlo, hay que administrar, pero pues la verdad es que crecer de mil a un millón de usuarios para una red social es así. Crecer de mil a un millón de comensales para un restaurante. Les cuento. Y por eso es que en las empresas de startup, de hecho se habla acerca de esto que se llama el modo de inversión hockey stick, no? Que crece como un palo de hockey básicamente. Yo no quiero decir exponencial, pero si lo que quiero decir recibimos dinero y crecimos un chico y el tema aquí es que en todas las redes sociales lo que necesitan para existir, créanlo o no, no es dinero. LinkedIn no hizo un peso por nueve años y seguía creciendo. Cuando Facebook lanzó al mercado de valores, todavía no tenía solucionado el cómo vamos a hacer dinero y esta historia la escuchamos mucho y pero porque cómo existen? No son de qué clase de negocios son que no hacen dinero y la gente está invirtiendo como locos en ellos, no? Pues también es porque están pensando tan a largo plazo, pero entonces dejo eso ahí como en la mesa para que tengan también presente. La cantidad de presión que pueden tener las personas que administran las redes sociales para que se dé esta situación donde crezca su tracción. Por ejemplo, Twitter, Twitter necesita que estemos usando Twitter de modos activos, Instagram también, Facebook también, pero por eso es que de repente hacen cosas como poner el número de followers en público por pues porque el que el número de followers esté a la vista, que es un dato que no tiene por qué estar a la vista. O sea, yo nunca he ido al cine y me preocupo por me pregunto cuántas views tendrá esta película, pero YouTube lo dice ahí. En este momento hay tantos viewers, no o cosas así. Es por es porque si tú creas esta como cultura de que el que tiene más seguidores es más chido, que es falsa de paso. Si tú creas esta cultura, la gente va a competir sobre eso. Entonces alguien va a postear más porque quiere más seguidores y esto sabemos que ha pasado alguien va a postear diferente porque va a generar contenidos que le vaya a hacer crecer en seguidores. He visto a la gente más amargada del mundo subir chistes a Twitter y es porque quieren tener más seguidores y eso es parte del así de fácil Twitter. O sea, Twitter no nos dice ella es Juana. Juana tiene más seguidores que Luisa y por eso Juan es más. Twitter no lo dice, pero el hecho de que el mero hecho de que los números en público nos entre en ese juego y no solo son los de seguidores, también son los de retweets y los de likes que antes no estaban. El que los números están en público nos ponen a competir por esos números, que es raro y ahora resulta. Y ya lo tenemos muy presente que sabemos que quien tiene más de esos números, el algoritmo le mueve más. Entonces hay algo que decir ahí acerca de cómo Twitter como que literal está jugando un poquito con nosotros, pero también por eso le gusta que discutamos ahí donde lo ven. Si tú optimizas tus contenidos para maximizar esos números, vas a radicalizar el mensaje porque la gente va a subir cosas que no son tibias, sino a subir cosas que generan reacciones para bien o para mal. Y entonces eso es un tema amplio que vale la pena discutir. No en esta conferencia, pero el tema de cómo Twitter nos tiene todo el día haciendo uso de su plataforma, si hay que tenerlo presente, porque entonces Twitter está artificialmente creciendo la cantidad de información que guarda, la cantidad de información que pide, la cantidad de información que nos hace ingresar a la plataforma. Y hay cosas que ni nos damos cuenta. La IP donde estamos, para eso no lo vemos, pero todo el mundo geolocaliza. Yo estoy aquí. Creo que Luisa de Montes está en el chat. Muchas gracias. Gracias. Como voy a ver, les dice que está pasando aquí de nuevo. Es una conferencia muy bonita para la gente bonita de Puebla. Y entonces estoy hablando acerca de cómo los datos son no solo necesarios, sino que las redes sociales optimizan para tener más de esos datos. Y hay algo que decir justo acerca de cómo la gente genuinamente no sabe cuántos datos se transaccionan inútilmente. Por ejemplo, no sé si sabían que la gran mayoría del email que se envía en el mundo es spam. Pensemos en eso. Y cuando digo cuando digo es spam, esta gráfica cambia mes con mes casi, pero pero quiero que tengan presente que, por ejemplo, en enero del 2014, el 64 por ciento, el 71 por ciento en abril del 2014, el 71 por ciento del email que se mea el 2014 es spam. Piensen en eso. El 71 por ciento de todos los correos que se enviaron en ese en ese mes fueron correos generados por una computadora que se le envió a otra computadora y lo guardó en disco duro y ningún ser humano lo vio. Bueno, capaz si una persona vio un mail de spam, no? Por eso sabemos que existe, pero la verdad es que no leemos nuestro spam porque es son computadoras. O sea, pensemos en cuántos servidores de mail hay en el mundo y hasta qué significa esto para la contaminación, que el 71 por ciento de los servidores de email existan para enviarle datos que ningún humano va a ver. Bueno, se estima esto es sin saber, pero se estima que el 40 por ciento de las cuentas en Twitter son bots. Es un estimado, pero el tema es que, por ejemplo, Twitter tiene un incentivo para no eliminar todos los bots. El primero es si lo llegara a hacer, les cuento la cantidad de famosos que van a perder quizás el 40 por ciento de sus seguidores o más. Y el problema public relacionista que sería esto para Twitter, no? Eh, eh, porque haría ver a mucha gente muy mal, pero lo otro es esos bots mantienen las interacciones andando y esos bots todavía levantan información. Entonces hay que pensar si el 40 por ciento de las cuentas de Twitter fueran bots. Cuánta información se está enviando de bot a bot? Y ahí está guardada en discos duros, no? Y cuánta información estamos publicando a estos bots? Y entonces hay algo que hablar acerca de de dónde acaba y dónde, dónde? Como que a la larga la gente se topa con esta información de nuevo, dice ya Marco. Y qué pasa con la red social? Llama a Tik Tok, donde quedará tanto video, su imagen de uno, sus datos, además esos videos pueden bajarse y compartirse. Y yo te tengo que decir ya que YouTube recibe tanto video por segundo que Tik Tok se ve pequeño. Lo que Tik Tok tiene de datos que sí vale la pena considerar y observar es que Tik Tok está haciendo un análisis muy bonito del comportamiento humano. Digo muy bonito porque soy una persona alegre con una mentalidad positiva y no quiero pensar en el apocalipsis, pero es porque Tik Tok yo creo que va a ser la base de datos más importante para el cómo va a ser el comportamiento humano. O sea, el día de mañana vamos a tener y ya están en desarrollo de paso. A ver, vuelvo a buscar Deep Fake Dance. El día de mañana vamos a tener este. Inteligencia artificiales que van a poder simular cómo baila la gente. Aquí esto es esto es una demo, por ejemplo. Y eso todo viene justo de los datos de Tik Tok. Entonces te explico qué está pasando en este video. Tenemos a una persona en que el video fuente es el de arriba a la izquierda, no? Entonces básicamente este es el video. Este es un video que se consiguió en algún lugar. Aquí abajo tenemos el lo que detecta la computadora, no? Este es el movimiento que detecta la computadora y el video de la derecha es generado. Eso se tomó una foto de una persona y esa persona este está bailando foto manipulada por el video fuente. Entonces los bailes de Tik Tok le están enseñando a las computadoras cómo es la locomoción humana. Lo cual va a permitir que el día de mañana, por ejemplo, podamos hacer actores virtuales con mucha fidelidad, porque hemos analizado una cantidad de datos, sobre todo que se suben a Tik Tok. Y lo más bonito es que van a poder bailar bien. Ahorita vean que todavía se ve que hay un poquito como de si se ve que hay como falsedad, pero es impresionante pensar que el del video grandote es una es sintetizado por una computadora, no? Y eso viene, va a venir de Tik Tok y de nuevo esto también son datos. Entonces las redes sociales tienen una necesidad absurda de ponernos a generar información, porque no solo es como así puedes subir tus fotos a Facebook, Facebook, porque tiene la necesidad de justo de mover su tracción y de que seamos usuarios, usuarios activas de la red va a encontrar como sutilmente manipularnos para que subamos fotos. Así no nos suene tanto. No les ha pasado que en Instagram de repente, bueno, acaba de pasar que nos cambiaron la ubicación de los botones en Instagram para que donde estaba el botón de subir foto, ahora subir video por porque quieren que lenta y sutilmente subamos un video que tiene mucha más información que una foto, por ejemplo. Y el tema es que esto, esta información vuela por todos lados. Hace nada salió una noticia porque estamos de nuevo hablando acerca de seguridad de datos, sea noticia de cómo de todos estos datos que se han estado perdiendo, todas estas redes sociales que han ido muriendo, toda esta información que se transacciona por ahí, por así decirlo en los bajos mundos, porque miren México tiene ley de protección de datos, no técnicamente tú no puedes ni vender ni comprar. Si mal estoy en una base de datos, pero seamos honestos y honestos bien que puedes tú hablar con alguien y conseguir que te den la base de datos de contactos, de RP de algo y eso técnicamente no lo deberías de poder hacer. Y lo digo porque esta información, o sea así siendo ilegal, pues es que andar más rápido que el límite de la velocidad de la autopista es ilegal también, pero pues ahí vamos. Y el cuento es que aparecieron dos mil millones de cuentas de redes sociales en un volcado de datos. O sea, eso es un data dump, mejor dicho, alguien encontró por ahí una base de datos que tiene dos mil doscientos. Doscientos. O sea, tu punto Billion perfiles diferentes con información diferente que son más o menos ochocientos cuarenta y cinco gigas de datos y que de paso esto no es la primera vez. La otra ya se habían encontrado en ochenta y siete gigas que tenía una cantidad de claves y había un sitio donde tú podías ir y como con checar, no checar si 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 tú estabas entre esta información que luego ahora este sitio. Pues. Como funciona para checar, no tú pones acá tu correo electrónico y tú te dices si ha sido hackeado y acá están los datos que están. Pues el problema es que dar el servicio de verificar que si fuiste hackeado o hackeada también entrega información. Es como constituye como vender información de terceros. Entonces ahora este sitio funciona a base de que te registres y les des información privada tuya para confirmar que tú eres y luego verifica contra los datos robados, lo cual entonces deja ahí como él. Pues no estás haciendo lo mismo que el ladrón, pero esto existe, no está esta información. está ahí y está guardada y eso es la información que está guardada y está archivada y está bien puesta como digamos que una base de datos medianamente organizada. Luego está también este cuento de cómo la información se va perdiendo un poquito con el tiempo. Hay una cosa que mucha gente no tiene presente que se llama link rot, que sucede porque los espacios cambian, los sitios cambian, las bases de datos cambian y entonces si uno de los aspectos de la pérdida de datos o la inseguridad de los datos es esto existe porque yo lo guardé y lo archivé. También del otro lado tenemos el pues como los datos se pierden porque se vuelven caducos, no se hace ese literal como se pudre el enlace. Yo fui una vez a Tabasco, fue muy bonito, estoy muy hermosa de una confesión que se llama El Futuro, me da mucha risa que se llama El Futuro y hoy en día en El Futuro yo no la pueda consultar, pero el punto es que vean este tweet, esto sucedió en El Futuro, ¿qué sucedió? Ok, ahí está la foto y perdí todo el resto de la información. No sé dónde, cuándo, en dónde estoy, nada, porque ahora lo único que archiva tweet pic es la foto y eso y de suerte me da acceso, pero esto ya no está guardado sobre la base de datos de fotos de Twitter que en ese momento no existía, no? Y cuánta otra información había alrededor de esa foto que está completamente perdida, no? Y vas y miras y ok, qué fue lo que pasó exactamente, por ejemplo, justo en El Futuro? Pues acá tenemos algunos datos, pero vean esto, vean una cantidad de tweets de esto, esto existe, no existe, hay algunos links que ya no sirven para nada y esto si fuera un tema de de pues de algo que nos interesa, que todavía mantiene un nombre relevante. Hace unos ayeres, muchos ayeres ya, yo fui parte de un pequeño impulso digital que de hecho fue, yo creo que fue la primera protesta digital que recuerdo ver en Twitter, que se llamó Internet necesario. básicamente fue una protesta en contra de subirle pues de imponer impuestos sobre el Internet y entonces esto sucedió en el 2009. Si mal no recuerdo y aquí están mexicanos usan Twitter para protestar contra mayores impuestos al Internet. Octubre 20 del 2009 saben lo difícil que es encontrar esta noticia? Si yo pongo protesta impuestos Internet, sobre todo ahorita que acaban de pasar todo este paquete de nuevos impuestos al Internet. Entonces en últimas todo esto se vuelve irrelevante no más porque porque se está usando la misma información como que le decía a alguien si tú quieres ser el mejor narco del mundo, podrías apodarte el narco no en vez del chapo el narco, porque entonces cuando vayan a Google a googlearte no va a aparecer ni un solo resultado de ti, porque el narco el narco no el el ok comillas el narco y todas las noticias que dicen el narco en otro contexto van a hacerte imposible de googlear. Pero también eso es un modo de pérdida de datos o para quien los tiene es un modo de retener seguridad sobre esos datos. No? Y entonces no, no más observando un poquito el que sucede con nuestros datos en las redes sociales. David Parra dice en el dilema social, explica que hay una clase en Stanford llamada tecnología persuasión, enseñan a hackear el cerebro. La verdad es que el dilema social es escandaloso como documental, porque esto lo llevan enseñando desde hace mucho tiempo. Mi tengo un familiar que estudia una cosa que se llama música cognitiva, que es básicamente el cómo optimizar tu composición musical para que sea más pegachenta. Por qué? Pues porque hay fórmulas. Eso es todo el pop, no? Y nos gusta el pop. Entonces no es como tan. O sea, todo el mundo quiere hackear el cerebro, sabes? O sea, solamente que el dilema social te lo presenta como y te quiere manipular y es de pues parece chiste. McDonald's también con sus bajos precios, no? Pero bueno, solo lo dejo ahí en dicho, pero si tienes un punto y también dice Eri, qué tan agresivo es el algoritmo de Tik Tok? He visto que reaccionamos fácilmente y cambia por mis gustos. El tic, el algoritmo de Tik Tok es bueno en este aprende mucho de ti y le han ido mejorando mucho. Pero bueno, entonces cosas que han estado volvamos a esto de los de los datos y las redes sociales, cosas que han estado pasando en el mundo de las redes sociales y la seguridad de los datos. Pues bueno, por ejemplo, Snapchat muy famosamente era la red social que borraba la información, Ya pusiste el snap, ya se fue. Ok, qué bueno, qué bonito, qué chido. Vamos a usar Snapchat para compartir fotos este comprometedoras, pero luego resultó que sí guardaban todo y los cacharon y fue de no, no, sí, aquí está la información que según estábamos borrando y pasaron por un proceso legal como para explicar que que sí la pueden guardar, aunque te digan a ti que no la pueden guardar, no? Y luego también he conocido gente, por ejemplo, que hace uso de este servicio que se llama tweet delete. Tweet delete es un servicio alterno a Twitter que existe para que se borren tus tweets con cierta antigüedad. Por qué? Gente famosa, por ejemplo, podría estar borrando tweets de hace seis meses. Es que también cuando salió Snapchat y con esos contenidos que se autoborran o Instagram o flits. También bien que podríamos preguntar un poco el. Pues si es verdad, para qué guardamos tantas fotos? No vamos a conciertos, sacamos el teléfono. Ay, que viva X no famoso. Nunca volvemos a ver esas fotos. Nunca tenemos una tarde de vamos a repasar las fotos que tomen Acapulco. No, quizás a veces una no para Instagram otra vez cosas así. La verdad es que sucede muy poco. Entonces el ir borrando tu información vieja, si lo piensan a mí me rompe el corazón porque a mí me gusta tener mi archivo, pero también sé que eso implica que estoy dejando toda una vida por ahí atrás. No? Pero si hay que tener presente que si igual y si tú borras tus tweets de seis meses para atrás, nadie se va a dar cuenta que están borrados y para la gente justo que está muy expuesta a esto de sobre todo la cultura de la cancelación. No me estoy quejando de la cultura de la cancelación de paso. Soy proponente, pero para la gente que está muy expuesta a estas dinámicas, pues esto existe, no? Y de hecho, Google anunció que va a borrar los datos. Ahora esto tiene meses. Creo que esto fue como de octubre, pero Google a ver Google auto delete. Tengo un enlace malo, pero aquí está. Google anunció que va a auto borrar la información. Que esté guardada en sus servidores, ubicación y tu actividad. O sea, tus búsquedas, estas cosas y lo puedes configurar ya. O sea, pueden ir ya y decirle borrarme todo, 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 todo. Pongo en duda ese borrado. Honestamente, igual y si lo hacen, igual es una empresa muy confiable, pero del otro lado también de nuevo cualquier programador responsable no borra información. Solo cambia un marcador en la base de datos diciendo disponible a no disponible. Pero pues eso es parte de lo que sucede y de las dinámicas con las que tenemos que convivir cuando estamos usando las redes sociales, porque están ahí para que alimentemos el mismo robot, por así decir, dame, dame, dame. Ahora, más divertido es el caso de qué pasa con nuestra información. si quien muere no es la red social, sino que quien muere eres tú. Porque primero que todo, gran parte de tu vida está ahí. Qué tal que alguien te hackee tu cuenta, pero tú ya no vives y comienza a postear por ti. Qué tal que alguien comience a buscar información tuya o de tu familia o que haga uso de estas redes sociales para algo bien maligno con tus redes sociales? Y en últimas, si Facebook tiene dos mil millones de cuentas, seamos honestos y honestas, cuántas de esas personas ya no viven? Y entonces, por qué hemos de guardar esa información y qué significa todo esto? La verdad es que acerca de nuestra información también tenemos un tema como que horrible de considerar con el quién tiene acceso a qué? Y eso no es como práctica estándar de de pues de anunciar antes de morir, no? Como que tú no vas con un abogado y mi login se lo dejo a mi tía, mi mail se lo dejo a mi papá. No, eso no nos acostumbramos a eso. Hay una historia un poquito horrible de una. El caso de una mujer que fue asesinada en el Reino Unido. Y luego de que haya sido asesinada, su asesino en Facebook comenzó a postear fotos de ella. Y entonces la familia pues se saltó en pánico de qué hacemos con esto y está tomando todas las fotos de su perfil, lo seguía publicando y pues hablar con Facebook de estas cosas puede ser complejo porque entonces a quién le pertenecen esas fotos? Ya no vive. Saben de quién son los datos cuando tú mueres a dónde van a dar a parar en Facebook en particular? Hay un caso que pueden configurar, que se los dejo ahí por si no saben que esto existe, donde ustedes pueden asignar contactos de legado. Y entonces qué quiere decir contactos de legado? A traducir esto en español, los contactos de acá lo traducen a contacto heredado, por ejemplo ustedes pueden de verdad designar a su tía, a su primo, a su mejor amigo, a su ex novia, novio, lo que sea a varias personas. Creo que es un interés máximo para que tenga acceso a su cuenta cuando ustedes mueren. Y lo que hace esa persona es le avisa y notifica a Facebook. Ok, tengo acceso. Todo esto vía la plataforma y puede activar que tu página se ponga en modo in memoriam. Entonces vean como Facebook igual no va a borrar la información, solamente que la deja ahí y deja un notificado, una notificación, ojo murió y los datos siguen. Ahora elimina ya nadie puede interactuar contigo, no te puedo mandar mensajes, no? Como que sí, sí, pero pues en últimas Facebook está diciendo lo siento por tu muerte, pero tus datos me importan mucho. Y entonces eso es un poco raro. Dice a que si un amigo falleció y me parece a veces que sigue viendo mis historias de Facebook, un amigo muy, muy cercano falleció hace muy poco, que si conocen la historia, está hablando de Oscar Noriega, Akira y él hace transmisiones. O sea, nerd hace transmisiones que son los jueves y mal no estoy. Su cuenta está autoconfigurada para notificar cuando van al aire. Entonces sigue tuiteando. Estamos al aire desde su cuenta y da un poco de wow, no? Qué significa eso? Porque en últimas la red social es una representación de ti y a quién le pertenece? No, 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 El, el, el literal la información que subes técnicamente, cuando tú subes datos o fotos a las redes sociales, tú entregas los derechos de autoría. Piensen en eso por digo si tú eres fotógrafo y subes una foto a Facebook, le estás dando permiso a Facebook de que la use. No es que necesariamente le pertenezca ahora a Facebook y la pudiera vender en una materia por 10 mil millones de dólares y tú te quedaste con cero pesos. Facebook te pide este tipo de acceso a tu material y tu contenido porque a veces, a veces hacen un comercial y en el comercial o están dando una conferencia y entonces de repente abren Facebook y en el home de Facebook el algoritmo mostró tu foto. Entonces bien que tú podrías decir, hey, yo no autorice que se haga uso de mi foto para material promocional de Facebook o de Instagram. Y entonces lo que decidieron hacer es pues bueno, pues sabes que esa foto la subiste a mi plataforma? Es mía y tanto así se dan el lujo de decir que es de ellos, que por eso también la a veces la reforma te han y la cambian, porque al decir es que esta la modificamos, no? O sea, legalmente hablando el subir una foto a Instagram y que le pongas un filtro técnicamente quien la modificó es Instagram por ti. Entonces ya es trabajo derivativo sobre tu material legalmente hablando. Y esto también hay que tenerlo presente porque pues en últimas, o sea, si puede existir el raro caso de que si tengas una foto millonaria, no? O que sea tu propia presencia, pero del otro lado también pues tu imagen es tu imagen. De hecho, justo en el caso de esta mujer en Inglaterra, lo que acabó sucediendo es que los familiares pidieron derechos de autor sobre la imagen de ella y entonces demandaron a esta persona sobre los derechos de autor de la imagen, que las redes sociales y respetan eso más que la decencia humana, al parecer, y lograron entonces darle un alto a esta persona, lo cual quiere decir que si algún día tienen problemas con datos en las redes sociales y quieren que reaccionen así, pues váyanse con el tema de derechos de autor en general, música, películas, este tipo de cosas, no? pero, pero esto sí tiene acceso a la red social. Qué pasaría si una persona postuma, o sea, pierde acceso a su correo electrónico? Porque entonces ahora entrando a tu correo electrónico tiene acceso a todas tus redes sociales. De hecho, su correo electrónico debería ser donde más salvaguardan su información y curiosamente es donde más guardamos sin fijarnos. Hace muchos ayeres me acuerdo de hablarle a alguien acerca de cómo Dropbox iba a ser un éxito y me decía obvio no, nadie va a subir sus archivos a la nube, o sea, es la cosa más insegura que hay. Y yo de ha visto cuánta gente guarda su email en Gmail y no le importa cuántos datos privados tenemos en Gmail. No son los contactos, sino emociones, sentimientos. O sea, si Gmail fuera una red social, ven cuánto hablamos por el mail, no? Y cómo le damos aquí? Cómo este trato? O sea, a veces la gente que usa Outlook o si claro, descargué la base de datos de Outlook y la tengo en una USB y la es como de esa USB puede ser millonaria, puede tener ahí planos, puede tener ahí secretos, contratos Hillary Clinton. Me explico paso todo por tu tipo de problemas por su correo electrónico y mucha gente no tiene presente que no solo es, digamos que la red social más valiosa de todas, porque tiene información que tú no crees que va a estar ahí guardada, sino que para rematar también te da acceso a todas las otras. O sea, tú puedes ir a Facebook y si olvide mi clave llegó para ir por Gmail, no? Y eso con casi que todo, al menos que tengan tu step. Pero bueno, no, no más para que lo tengan presente. También Google también tiene un sistema de como delegado para que en caso de que ustedes fallezcan, esperemos que no. Tú puedes decir, ok, quítame acceso a todo esto, déjame compartiendo todo aquello y esto también lo pueden configurar. Pero esta información, este igual de todos modos queda ahí guardada en los servidores de Google. O sea, yo sé que no es el caso y técnicamente no pueden hacer peros. Si para fines de hacer algún análisis estadístico, para fines de entender dónde vive la gente, cosas así bien que si pueden entrar a tus datos y rascar la información, las redes sociales son tan buenas con el análisis de datos que nos hacen creer que nos están escuchando. Todo el mundo ha pasado por este momento de no. Yo una vez hablé de comida de gatos y me llegó un anuncio de comida de gatos. Ok, analicemos el efecto mariposa de cómo llegó un anuncio de comida de gatos a ti. Igual y tu ex novia pasó enfrente de un anuncio y lo vio y por algún motivo tuiteó algo del tema. Tú lo leíste en Twitter y eso luego por algún motivo algo igual habrás escrito en las redes sociales aún sin publicar. Y ya con eso dicen igual a lo mejor le interesa. Y saben que la fecha, el mes si tiene un gato, si cuantos años tiene ese gato tal y entonces comienzan a hacer estos análisis. Y el problema es que esto no es un análisis planeado, no lo que tienes en computadoras buscando relaciones por todos lados, como que Google, por ejemplo, se fija en si tú vas a Google y pones comida rápida, borrar y luego pones este rapi. Yo sé que esta relación es muy evidente, pero para una computadora no sin que hayas buscado. Google ya dice es más, ya busca por eso Google, Google, Google se toma la decencia de decirte estoy buscando desde que comienza a teclaré porque está guardando todos los teclasos y entonces encuentro una relación entre rapi y comida rápida. No? Y entonces y esto puede ser algo que se nos hace evidente, pero hay unas relaciones que no tienen nada que ver, no frío con ver Netflix. Bueno, esa pues lo podemos entender un poquito, pero de repente capaz y no sé frío y cortar, no? Porque no sé, pero es una relación existe solamente que no tenemos observada. Entonces estas computadoras encuentran estos como patrones infinitos entre todos estos datos y claro que hacen uso de tu información. Como son computadoras, los dueños de las redes sociales como que dicen bueno, nadie lo está viendo, eh? Pero Gmail te anuncia. Entonces claramente la computadora lee tu mail, no y que hacemos nada. Pues esto es el es como fumar. Es delicioso porque te te da descanso la nicotina, pero pues luego también vas a morir más o bueno. Entonces tú decides, no algo así como que no podemos eliminar esto de nuestra. Pero pero yo siempre he dicho que por lo menos si podemos observar que está ahí. Yo siempre prefiero observar y no juzgar. Así no podemos hacer nada. Así son las redes sociales. Andar por la vida diciendo que son tóxicas y nos van a destrozar. Pues de paso los coches también, los rayos también y el cigarro también. Pues ahí la gente sigue fumando, manejando y este sale a caminar cuando están cayendo los truenos. No, no siempre, pero me entienden. El punto es que las redes sociales existen ahí para eso. Y justo hay que tener presente de cómo manejan esos datos. No más por ser completa. Ya les dije de Google, ya les dije de Facebook. Microsoft también tiene un proceso para notificar en caso de que vas a morir. Se llama Next 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 of King y justo da acceso de le da acceso a una persona a tus datos e información. Pero de nuevo, solamente para que entres y le notifiques a Microsoft que ya no estás aquí. Fin acusa y dice frío más servicios de moteles en Facebook. Pues sí, exacto. De hecho, te das cuenta cuando te anuncian. Si tú eres un anunciante inteligente, tú le vas a querer anunciar a personas nuevas a una audiencia nueva de lo que tú haces. Entiendas, si yo que soy, no sé, yo toco música. El peor anuncio que puedo poner es para los fans de la música. No, porque porque ya son fans, ya son fans que van a llegar solo porque yo lo diga. Lo que hay que buscar es gente nueva. Entonces, igual y si mi música se trata acerca de viajar, yo puedo poner un anuncio en los sitios de pesca que está relacionado con el viaje y a esa gente puede que le interese mi música y va a ser una audiencia nueva. No, pero bueno, eso todo lo puedo hacer gracias a que tenemos acceso a estos datos. Dice Gianmarco, ¿qué pasa con los datos de tu tarjeta cuando es una compra en línea? Que hasta que aguarda la información para tu próxima compra. Bueno, se supone que las bases de datos de cualquier espacio inteligente y moderno y práctico y desarrollado, digamos que para el uso, o sea, porque es que hay unos sitios que son de muy baja calaña, no cualquier sitio moderno debería de guardar esa información de modos cifrados, que por ahora es muy difícil de descifrar y cuando tienen que hacer como predicción de datos literal, las bases de datos pueden enmascarar esa información de tal modo que todavía sea usable. Entiéndase si tú eres un programador y necesitas ver las los datos de las tarjetas de crédito, lo que hace es que al programar le muestra datos diferentes, no te va a dar las tarjetas de crédito, pero bien que sea sabido de servicios que guardan las claves ahí hasta en texto plano, sin cifrar. Me explico que es el equivalente. Tú llamaras y que le escriban en papelito y la dejen ahí para que la haga cualquier persona, no? Pero la verdad es que por ejemplo las compras en línea requieren de mucha información simultánea, no solo la tarjeta, sino la tarjeta, la verificación, la caducidad que hayas hecho login con tu cuenta, no? Como que esa combinación de factores es lo que te valida y aún así, claro que la pueden clonar, no? Claro que la pueden clonar. De hecho, eh, checa antes de hacer cualquier compra que esté por lo menos el candadito de comunicación cifrada, dice Reis Gama, dice justo una vez que estaba enfermo, llegó una notificación de rapiando un 90 por ciento en farmacia. Hay una historia muy bonita de cómo target la tienda estadounidense hace unos ayeres. Es que fue escándalo porque esto no sucedía tanto como sucede hoy, pero hace unos ayeres descubrió y diagnosticó un embarazo por medio del patrón de compras de una persona. Entonces fue una historia de una chiquita, no tan chiquita, una mayor de edad, una una, una mujer, pero pues no, muy joven que le llegó a la casa una como nota de felicidades por tu próximo bebé. ¿Cuál próximo bebé? Y entonces va y resulta que si está embarazada, como sabía target, pues porque compró cosas muy indicativas de alguien que está iniciando su embarazo, no? Y eso fue todo notición en su momento. Dice Carlos Cravioto, perdón, le vuelvo a ver el scroll. Hace poco compré un producto electrónico muy concreto y las personas con las que habló recientemente ya reciben publicidad de eso. Sí, exacto. Eso es así como funciona. Tienen tantos datos que nos es más fácil creer que nos están escuchando. Y resulta que si salió la ley, la leyenda de gente que le hablaba a su teléfono y entonces al otro día le aparecía el anuncio, no sé qué, y hay vídeos de YouTube de eso. Salieron ejecutivos de las redes sociales literal a decir es que no tenemos que escuchar. Tenemos no, no tenemos que. Pero de todos modos, no se puede descartar que si sea posible también no tenemos tanta tecnología que es que cuenta nomás la cantidad de procesadores, antenas que hay acá dentro. Seguro alguno está haciendo alguna locura, pero bueno, dejo eso hoy en la mesa para ir cerrando. Lleguemos 50 minutos hablando del tema para que tengan presente que sus datos en las redes sociales existen, porque las redes sociales le pertenecen a alguien que nunca se les olvide eso y tienen motivantes para usarnos para que alimentemos más la red social. La red social quiere tener datos de eso se trata. En últimas son vendedores de datos, solamente que transaccionan por medio de los anuncios que tú compras sobre ellas y si le hacen bien a la humanidad. Soy creyente de esto. Yo sé que nos podemos quejar de la toxicidad y demás, pero por ejemplo esta conferencia no podría suceder si no fuera por Facebook, no? Entonces hay que entender que es un es fricción, no? No propuesta en un coche sin que se caliente las ruedas, ese tipo de cosas o sin que tengas que negociar con la gasolina y el aceite. Pero, pero de todos modos, si hay que saber que esto pasa, no tengan presente que hay cosas que en últimas ya nos acostumbramos a que se pueden hacer sobre las redes sociales, compartir datos extremadamente personales. Tengo amigos y amigas que son influencers que documentan a detalle su relación y entonces en esencia lo que hicieron es un reality de su relación. Es una decisión personal y capaz y eso es bueno para esas personas, capaz y para alguien eso es un dato privado y no más lo digo porque la bestia igual aprende así tú no estés. Recuerdo de gente que abría cuentas de Facebook. Ya dejaron de hacerlo porque abría cuentas de Facebook y les pasaba como. O cuál es esta Star Wars que se van a buscar un planeta que no está en el mapa, que lo que dice es la gravedad. Dice que acá debería de haber un planeta, pero no hay y se avienta y resulta que sí está ahí, que de paso así fue como encontrar un Plutón. Lo mismo con Facebook. Facebook veía como toda la gente hablaba de una persona que no estaba en su base de datos. Entonces antes creaba el perfil proactivamente. Entonces sé de gente que abría su perfil de Facebook y ya tenía fotos ahí. Yo no he subido nada. No, tú no, pero tus amigos sí y así de buena son. Y toda esa información no la vamos a dejar de subir. No, o sea, yo tengo mis 500 gigas de fotos, pero para que estén seguras, las subí a Google Fotos. No, porque Google tiene más discos duros que yo. Si yo pierdo mi disco duro o si se me cae la mesa como el güey de Magnolia, pierdo 500 gigas de fotos, casi 25 años de fotos digitales. Entonces yo prefiero que Google las tenga así sea que Google las va a usar para analizar cómo se ven los rostros y cómo hablamos y cómo nos paramos y no como que es de nuevo es un vicio por un bien. Y con eso cierro esto. Siempre piensen que las redes sociales van a seguir cambiando, pero los datos y esto se va a volver peor a medida que subimos más información, porque ahora estamos hablando de video. Luego, cuando sea video espacial, no sé que la ubicación de dónde está el video. Luego, cuando sea cosas relacionadas con la realidad aumentada, no? Entonces el video base y el video con la realidad aumentada encima. Vamos a guardar cada vez más información. Y lo único que podemos hacer para no enloquecernos en eso está malo y sufrirlo es aceptar que esto pasa y observar. Y no juzgar. Muchas gracias. Le doy sus comentarios porque tenemos tiempito, pero tú diriges. Muchísimas gracias, Efectivamente el tema no es cómo salir de una red social, no es cómo asumir las responsabilidades de estar en una red social y saber más o menos cómo compartir y con quién compartir esa información. Me quedó muy claro hace poco de decía estaba manejando Telegram y decía oye, ¿por qué me está saliendo un contacto? Es decir, si nunca he convivido con él, has sido llamada por Telefónica, ¿y por qué ella me dice que está en Telegram? Bueno, me dice, en su momento le di acceso a esta plataforma, igual que a WhatsApp, le di acceso a mi directorio, y está haciendo esta búsqueda de manera permanente, y dándome los mejores likes, va perfilando en un momento el comportamiento humano para poder llegar a un resultado, como se llama, determinado y no hay que perder de vista. Sí, de hecho ahorita de por ejemplo Apple le está poniendo así el dedo en la llaga a la gente que hace sobre uso de análisis de datos y con la nueva actualización. Facebook, por ejemplo, cayó, pero así sorpresa en Instagram, por ejemplo, no sé si lo saben, pero Instagram así no estén tomando fotos. Siempre tiene la cámara prendida siempre por Instagram. Lo que es bueno, es que queremos que cuando tú vayas a la story, que es un swipe a la izquierda, ya esté la cámara activada. La cámara no quiere decir que se quiere, que se necesita calentar, sino pero pero software si tiene que cargando driver, no sé qué lo da listo y prende, no? Entonces Instagram proactivamente lo hace y la tiene prendida siempre de fondo mientras usas Instagram. Así estés este en la cama o en el baño sin tomarte la foto. La duda es estamos en cosa. Confiamos en Instagram a que no estés levantando video ni fotos ni audio ni no, porque la cámara está activada siempre y cuando tengan Instagram abierto. Y esto es un escándalo ahorita. Y por qué salió a luz? Porque Apple decidió notificar cuándo se accesa el recurso de la cámara sin importar. No? Y ahora Apple está peleada con Facebook por eso, no? Pero bueno, este no más para que lo tengan presente. No les quiero asustar, solo quiero que lo sepan. Todo el mundo en parico. Ah, ya lo vuelvo a Instagram. Pero si es para facilitarnos la vida, pero a cuesta de sacar de un sacrificio en la privacidad y creo que no todos estamos conscientes de el poder que tenemos a raíz de un teléfono inteligente en que está cada vez más al alcance de una persona y que aunque no querramos, no estamos siendo lo que localizados, no siguiendo esta lógica que planteas, ya estamos haciendo lo que localizamos en este momento, ya sea por una red social o a través de una telefonía o a través del propio celular, a pesar de que esté sin señal. Total. Y de hecho, el tema es que bueno, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, Google literal con el primer mes salió a decir, miren cómo la gente sí se ha quedado en casa. Este es el análisis de la gente que está en su casa versus la gente que sale. Y lo primero que pensé fue Google, no me digas que me estás observando cuando salgo de la casa, sabes? Pero del otro lado, bien que podemos caer muy fácil en este cuento de el hombre malvado que nos quiere observar, sabes? Como que nos podemos sentir espías, espías. La verdad de este cuento es que así no nos espían. Ahí vamos llegando a Tulum, sabes? O sea, claro que también vamos a compartir todo porque las redes sociales nos invitan a eso y también porque es hasta bonito compartirlo. No es que también de nuevo no, no quiero satanizar estas prácticas, solo quiero que sepan que esta información está quedando ahí guardada y pues que podemos observar, podemos compartir menos la ubicación. Sí, podemos de hecho quitar y eliminarles permisos a las aplicaciones. Nadie lo hace o casi nadie lo hace. Sí, pero sucede, no? Y a veces puede ser para nuestro bien. Por ejemplo, ahorita justo en Google Fotos de mis, mi cantidad de fotos, muchas están localizadas. Es muy bonito. Ay, mira, cuando fui a Alaska que fui, no? Pero del otro lado de nuevo no es este. También es Google diciendo y esta persona que viaja a Alaska con poca frecuencia, no? Como que qué va a pasar con eso? Esperemos que se le dé uso para bien, no? Los coches contaminan, pero se les ha dado uso para bien y la idea es que en el futuro no contaminen lo mismo con las redes sociales. Esperemos, esperemos y sobre todo que tengamos esta madurez de asumir la responsabilidad. Esa hay una frase de Aristóteles, si no me recuerdo o de Platón que decía que un ser humano para ser el ser humano tiene que vivir en una sociedad. Si no viene en una sociedad, está con o es menos que un humano o más que un humano y al momento de estar en una sociedad tarde o temprano vamos a convivir en un mundo virtual y en ese mundo virtual hay que saber manejar nuestros datos, manejarnos o saber oye ya cosa. Cada vez que voy al baño o voy a un determinado lugar, pues o dejo el celular afuera o asumo las consecuencias, no? Total, exacto. Sí, este y mucho que se puede monitorear eso también, pero pues no más tenerlo presente y seguir. Muchísimas gracias Ophelia por tu tiempo, por tu dedicación y sobre todo por abrir los ojos en esta materia. Más bien, gracias a ti por darle espacio a una persona abiertamente transgénero en tu lugar que se aprecia mucho. Muchas gracias también por darle espacio a la nerdes y a la tecnología, que también bien que es necesario. Siempre he dicho que lo que necesitamos es un poquito más como de lectura y pensamiento crítico, pero seguir adelante y entonces se aprecia mucho que se le dé espacio a esto. Espero haber contribuido con un granito para lo que estás buscando. Muchísimas gracias sobre todo en este proceso de reflexión. Muchísimas gracias a la gente que vino al chat. Perdón, que también unas gracias bonitas a la gente que vino al chat, que se quedan un rato, gente muy bonita, nombres que reconozco y otros que no. Y entonces gracias. Muchas gracias a todos los que nos han estado viendo y por favor sigan contactándonos. Ya conocen dónde localizar a Ophelia y en el tema de transparencia. Bueno, ya saben dónde localizarnos, por lo menos aquí en Puebla. Muchísimas gracias, Ophelia. Gracias a ti. Besitos y nos vemos en las redes. Gracias. Bye. Bye.